En una cafetería entré yo a tomar un té y el dueño así me decía, tómese usted un buen café me sirvió con gran esmero, muy rápido y sin tardar y teniendo un gran empeño que no tardará en probar Quiero café, 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 café del bueno Café, 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 que está bebiendo Quiero café, 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 hay café del bueno Dame café, 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 que es lo que quiero Quiero café, 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 hay café del bueno Dame café, 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 que es lo que quiero Quiero café, 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 ay ya está muy bueno Dame café, 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 que es lo que quiero Que rico y sabroso estaba servido por un chiché Y un niño de guatemala que preparaba el café Tomando y tomando bocas de noche de Belén Y estuve cazando bocas por culpa de un buen café Quiero un café, 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 café del vuelo Dame café, 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 que es lo que quiero Quiero un café, 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 ay, café del vuelo Dame café, 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 que es lo que quiero Dame café, 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 ay, café del vuelo Dame café, 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 que es lo que quiero Quiero un café, 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 ay, café del vuelo Dame café, 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 que está de miedo Quiero un café, 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 café del vuelo Dame café, 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 café del vuelo